¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior en donde cosas sospechosas están sucediendo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Epsilon? En primer lugar, estoy vestido como Cell porque no tengo ni la menor idea. En segundo, nos encontramos a una chica que trae un libro medio sospechoso y no sé por qué. Y lo tercero, aquí está Gon y quiere hablar conmigo siendo que ya había hablado con él. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez tienen la necesidad de hablar conmigo? ¡Hola, Epsilon! Justo a tiempo, mi amigo. ¡Kilua! Ha venido de mi mundo de Jump. El señor Glover me ha puesto al corriente. ¿Me ayudarás a buscarlo? Pues, ¿ya qué? No soy buscador de niños perdidos, pero está bien, te ayudo. De verdad, muchas gracias. Pues nada, vamos a buscar a Killua. ¿Kilua? ¿Kilua se llama? ¿Kilua? ¿Kilua? No sé, la verdad, perdón. Es un tío increíble, seguro que no tardáis en haceros, amigos. Ok. Ok, bueno, si tenemos que golpearlo, no estoy seguro de que así, amigos, amigos, nos hagamos. Y lo más seguro es que sí, vamos a tener que golpearlo, así que... Pues, no sé. Pues, no sé. Sí, se llama Killua. Le dijo Killua. ¡Gon?... ¿Es repente? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Como de que quiere hablar conmigo este niño No entiendo de que quiere hablar conmigo Ah caray Ok Me gustan, me gustan sus charlas Me gustan las charlas de este niño Muy buena plática Muy interesante Muy interesante su conversación del niño Espera, espera, espera Espera, espera ¿Eso? ¿Bien? Oye, que buena conversación No puedo creerlo Jamás me había divertido tanto en una plática Híjole, algo va a hacer este niño Sí Sí, creo que no lo he utilizado a él No recuerdo haberlo utilizado nunca Oh Bien, bien Bien esquivado eso Bien esquivado eso Ahora, ¿con qué lo atacamos? Tengo un Detroit Smash Que le puedo meter No, se cubrió Se cubrió muy bien Estoy tratando de acordarme de los botones Que ando medio coatrapeado No sé por qué Pues que jugué Ah, pues sí, claro Dragon Ball Xenoverse Por eso yo Por eso ando medio coatrapeado con los botones Mira, ya me atoró Ya me atoró No me acuerdo cómo me lanzo hacia él Después de haber jugado Dragon Ball Xenoverse Ya se me confundieron todos los botones Pero está bien ¿Otra vez? Ah, no manches Me está matando el infeliz niño este Ok Ya basta de esto Es que en serio No, y luego cambia a Gon Estoy mal con los botones No puede ser No puede ser posible Estoy todo Todo mal con los botones Pero está bien Creo que aquí lo vencemos Creo que aquí lo vencemos Ah, buena Estuvo cerca Estuvo cerca ¿Cómo carambas me lanzo hacia el enemigo? Se supone que me lanzaba con este No, no me acuerdo No, no me acuerdo la verdad En este punto estoy confundido Todo por haber jugado Dragon Ball Xenoverse Chihuahua Chihuahua No, no me acuerdo Ah, directamente Esa la verdad En laigencia La verdad No, no me acuerdo Entendré ¿Hay alguna cosa? Es que Ya allí Est satisfecho Ya estaba efetivamente ¿Y eso? ¿De verdad? ¡Lo ya? Sabes recordar No, si Oh Están creando impostores, creo que no me había tocado que me salga un impostor, eh Se salen los Venoms, pero eso son otra cosa Eh, es genial Y entonces, ¿no hay que decirle que Hizoka no hay que decirle? Ah, así que... De hecho, no hay que salir de esa casa Eso es bueno, pero... Lo que yo he hablado antes, pero... ¿Hizoka estaba junto con tu réplica? ¿Eso es un hombre o no? ¿No hay que decirle que no hay que decirle que no hay que decirle Ah, sí, ¿no? Ok Están creando réplicas de los personajes de Jump Eso está muy roto porque significa que en algún momento podría pelear incluso contra un yo falso Puede que sí, eh Puede que sí Imagínate tú que en algún momento me sacan una pelea contra un yo falso Pues, ni cómo hacerle, señorita de la tienda, por favor Deme misiones, ¿qué tenemos por aquí? Eh, derrotar a los Venoms en Nueva Zelanda Derrotar a los Venoms en Servino Servino, o como se diga Y uniendo a dos reyes Quiero esa Quiero esa misión de uniendo a dos reyes Me interesa saber Ichigo, la próxima misión te interesa Ah, sí ¿Y eso? Alguien exactamente igual a... Igual que tú Exactamente igual que tú Está destrozando París O sea, era mucho más sencillo decir Alguien exactamente igual a ti Está destrozando París Pero dice igual que tú ¿Eso implicaría que este Ichigo también está destruyendo París? ¿Otra réplica? Sin duda, pero parece que es el único problema Creemos que la clave de este incidente es el hombre que acompaña a la réplica Hay muchas probabilidades de que sea un cegador de almas como tú Hmm, entonces ¿Es la suciedad de almas? Eso es lo que quiero Que descubras, Epsilon ¿Ayudarás a Ichigo? Pues sí Ya que Pero hoy no soy Epsilon Hoy soy Cell Me compré el traje de Cell Y me quedé pobre pensando que se me iba a ver bien Y... Igual me gasté todo mi dinero nada más en vano Se me ve bien feo el traje He de decir que me resulta Extraño buscar a alguien exactamente igual que yo Ah, no Pues sí, cierto Es igual que tú Renji ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, no No me digas que tú eres quien trabaja con mi réplica Maldición Supongo que no podemos hablar de esto No te preocupes, Renji Te salvaré Una réplica de Ichigo Y además está Renji O sea, dos cegadores de almas juntos ¿Qué? Puedo con esto Puedo con esto Y si Ichigo me ayuda Pues mejor, ¿no? Si Ichigo me echo una manita Pues mejor Ahí lo agarramos Y lo mando a volar A ver Con esto Regenero mi energía Con este Ah, ya vi con cuál me lanzo Ahora sí Creo que estoy listo para la batalla Oh Oh, y nos dio a los dos Qué locura Nos alcanzó a dar a los dos Méndigo, Renji ¿Qué estás pasando de listo? ¿Qué estás pasando? Ah, ya Ahora voy a pelear contra mi copia Muy bien Me gusta Eso de pelear contra mi copia me agrada Vamos Bien, nada más Qué combo Ven, Ichigo falso Ven, Ichigo falso Tengo mucho para ti Aún tengo mucho para ti Nada más Me gusta Me gusta mucho cómo pelea Ichigo En serio Se los digo de verdad Me gusta mucho cómo pelea Ichigo Ketsuga Tencho No Dime que me cubrí Bien, perfecto No, esa técnica no me gusta Quítala Ah, mira Y aún así creo que se la tragó Aún con eso creo que se tragó la técnica buena No, hombre Si me dan a Ichigo como personaje Todo sale bien Todo sale bien Me gusta cómo pelea Me acomodo muy bien con su forma de pelear Sinceramente Mientras me lo ven en las batallas Creo que no va a haber ningún problema, eh Epsilon Vamos Recupera el cubo Recuperamos el cubo de umbras Y un Ichigo falso destruido Y Rengi salvado Eso quiere decir que este Rengi era el real Eh, ¿te encuentras bien Rengi? Ichigo Sí estoy bien Pero te pasaste de lanza Creo que sí me quebraste una costilla Pero debes tener cuidado Hay alguien exactamente igual que tú y... Sí, ya, ya se la partimos Tú tranquilo Yo nervioso Supongo que... No lo recuerdas porque te estaban controlando ¿Cómo? No, no, no Lo siento Ichigo, perdóname No, te apures No te apures Así pasa Me alegro que ya estés bien Ah Me acaba de acordar Ichigo Tengo que contarte una cosa ¿Qué pasa? Ya no hay papel en el baño Y aparte Suzuki Aizen Ha desaparecido de la sociedad de almas ¿Sabes qué? Aizen se escapó de la sociedad de almas ¿Cómo? Todavía no se ha hecho público Pero la sociedad de almas lo está buscando Desesperadamente ¿Me estás pidiendo que vuelva? Sí Pues no Lo siento, pero no Me quedaré en este mundo una temporada Si queremos derrotar a la... Ah Eso explica todos los capítulos de relleno en Bleach Claro Eso explica todos los capítulos de relleno Antes de que vayan a buscar a Aizen Es que Ichigo estaba acá Claro, todo tiene Todo tiene justificación Si queremos derrotar a los Venoms Tenemos que estar en la Aion Force Vamos Ichigo ¿Qué te importa más? Este mundo o la sociedad de almas No voy a elegir Haré lo que pueda Para proteger a ambos Por eso me quedaré aquí Supongo que no puedes hacer Concesiones cuando ya te has decidido Además No puedo demostrarlo Pero creo que Aizen está en este mundo En serio Nah, no es cierto Vale, lo entiendo En ese caso Me quedaré para luchar contigo Si Aizen está aquí La sociedad de almas me dará un respiro ¿Estás seguro, Renji? No quiero meterte en problemas Renji Avarai Teniente de la 6ª División De los 3 Escuadrones Listo para el servicio ¿Qué tal? Lord Aizen se acaba de escapar Se acaba de escapar De la sociedad de almas Aunque tengo mis sospechas O sea, se escapó Después de que ya lo atrapamos O O que hubo les qué No sé No sé, ya estoy confundido A ver Vámonos a la siguiente misión Misiones importantes Derrotar a los A los Venoms En Nueva Zelanda Me gusta Quiero ir de vacaciones A Nueva Zelanda Es decir, este trabajo Este trabajo de la Jump Está buenísimo Porque Te pagan viáticos Y toda la cosa Nada más te dicen Mira, tú tienes que ir para allá Y San se acabó, ¿no? Y San se acabó Todo va a salir perfecto Vámonos Ichigo y Boa Son los dos Que nos vamos a llevar Voy a tratar de ganar La pelea con Boa Nada más Igual Si veo que la cosa Se pone crítica La cambiaré por Ichigo Porque luego ya sabemos Que Que los Venoms Resultan ser más locos Que los Que los personajes De la Jump No sé por qué De repente Pasa Ándele Ándele Ah, yo pensé Que se iba a dejar Venir Y no se dejó Ok Vamos Vamos a llegar ahí Eso Qué buen golpe Ok Lo convertí en piedra Pero no lo alcancé Atinar todo Necesito saber Cómo Ese ataque No me acomodo bien Para atinárselo todo Por eso sigo Utilizando a Boa Quiero aprender A usarla bien Mira Ah, ahora sí Que se lo atiné todo Ok Tampoco no te puedes lucir Mucho en el combo Porque si no No le atinas nada Al parecer Al parecer Y el disparo ese También No se lo das El disparo ese Tampoco se lo atinas Muy bien Que digamos No Ah, sí me dio No puede ser Vamos Boa Tú encárgate de esto Transformada Y toda la cosa Ni modo que no Ahí está El último Solamente es un combate ¿No? Sí Solamente era uno Vean que mi personaje Ya es nivel 20 Y no me deja subir Más de ese nivel Me dice que nivel 20 Es lo máximo Y ya no podemos hacer Nada más que eso Porque no tengo Ni la menor idea Pero solamente llegué Hasta el nivel 20 Y no puedo pasar de ahí Probablemente Para pasar de ese nivel Tendría que Seguir avanzando En la historia No sé Tengo Como que ese presentimiento De que tengo que Seguir avanzando En la historia Si quiero Pasar del nivel 20 O tal vez El nivel 20 Es el límite De esta Temporada Posiblemente Y cuando salga La expansión Del juego O una nueva temporada O nuevos personajes Y tal Te dejarán aumentar Tu poder Tu nivel de pelea Algo así como en Como en Dragon Ball Xenoverse ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en Dragon Ball Xenoverse Así es Tu nivel máximo De peleador Es nivel 80 Y conforme van saliendo Los DLCs Las actualizaciones Ya puedes ir subiendo Poco a poco Más tu Poco a poco Más tu nivel No Lamento decírtelo Pero no me diste Lamento Ser portador De malas noticias Pero Así pasa Quiero sacar Mi ataque definitivo Igual Puedo dejar que me Oye Óyeme Se acaba de aparecer ¿Qué pasó? Acaba de aparecer Y ya se pusieron Críticos estos chavos Vamos Eso ¿Le vi? No Creo que ni siquiera La fin este No Oh Se lo cubrió Se lo alcanzó A cubrir bien ¿Eso? Siento como que De repente No me responde El 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 Golpe Cuando trato de darlo Ahí está Ahora sí Ahora sí Respondió Ahora sí que Respondió Muy muy bien Mira Ya van dos peleas Utilizando a Boa Y en ninguna de las dos Me la han encuerado Normalmente siempre Que la traigo En las peleas Terminan dándole Una paliza Pero no En esta ocasión Parece que los Venoms No estaban tan Tan fuertes Como Como otras veces Nos han tocado ¿No? Hay veces que sí Nos tocan muy poderosos Los Venoms ¿Qué es lo que Quiero decirle ¿Qué es lo que No Son por la El cuerpo Haciendo Trunks El 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yusuke. Yusuke. Qué bueno que me pusieron a Yusuke en el equipo, ¿eh? Es otro de los que me gusta utilizar. Muy bien. Muy bien. Y sobre todo su ataque definitivo. Se me ha olvidado que lo tengo que comprar. Ese ataque definitivo de Yusuke lo tengo que comprar definitivo. Oye, este está... Se ve que está fuerte, ¿eh? Se ve que este brother va a estar muy fuerte. Se ha bloqueado todo, ¿eh? Todo cuanto le dancé se lo había bloqueado hasta ahora, claro. Hasta ahora, claro, está. Vamos, bien. Eso. Vas, Goku. Vas, Goku. Goku pelea muy rápido. Es lo que tiene Goku. Que su forma de pelear es muy, muy veloz. Muy veloz. ¡Uf! Este estuvo muy sencillo, ¿eh? Este estuvo muy sencillo. No sé si... Si es porque no... No lo dejamos ni respirar o... Empezó como que se iba a poner violento, pero al final creo que no fue... Demasiado. Pero al tiro, que algo más peligroso viene, ¿eh? Ese es un hombre que era un maldito, ¿eh? ¡Huele! ¡Huele! Ok, se volvió a levantar. Sí, ya sabía yo que... No iba a ser tan sencillo. ¡Huele! ¡Oh! ¡Gokú no ossa! ¿Mada ikele, ¿eh? ¡Ah! ¡Mucho! Ya decía yo que esto no iba a estar tan sencillo. ¡Nada! ¡Oh, oh! ¡Abre! ¡Oh! ¡Leigan! ¡Ahora sí llegó el verdadero Zell! ¡No manches! ¡A mí me mandaron! ¡Sí, claro! ¡A Epsilon mándenlo a volar! ¡Al cabo que qué! ¡Al cabo que qué! ¡No hay que preocuparse! ¡Mikui! ¡No hay que ir! ¡Gokú no ossa! ¡Ah! ¡No hay que ir! ¡Hala! ¡Anda! Puedes aguantar el ritmo, ¿verdad abuelo? Sí, porque ya es abuelito Goku. ¿Pero ahora yo qué? ¿Puedo volar, no? Digo, se supone que puedo volar Oya, oya, ¿anata ha...? Replicatachi mi ha... Son Goku o corritu sazeri yo ni iu te oita no desu ga... Mama naranai mono da... Ma, ii de sho... Anata to ha izen... O aishitaki mo shimasu ga... Saikai no aishatsu wa fuyo desu ne? Kimi dewa do o agakite mo... Vatashitaki ni ha kana wa nai... Tei kou wa mu imi da... Ika ste okeba tsukai miti mo aro ga... Vatashi no sonai ga... J-Force ni roken suru no mo... Isa-saka tu gou ga waru... Deva, aizen san... Kioto to ikimashou... Moitomo... Tata-kai to ieru mono ni naru ka wa... Gimond desu ga... Kioto to ikimashou... Kioto to ikimashou... Nité duele... Ni idea de que era el del manga... Kioto... Ok... No me dio... No me dio señor freezer... No... Uy... Mira que bien... Mira que bien... Kim... Eso... Muy bia... Muy bien volteada esa... Vamos... Hay que sacar el poder al máximo... Eso... Que buen golpe... Uff... Media vida... Media vida de un ataque... Le doy Le doy Me lo tragué a Freezer Me lo tragué a Freezer completito Pensó que lo iba a lograr Oye, me pensó que me iba a detener Con un rayito de la muerte del emperador No Ese rayito de la muerte no me va a detener Pero falta Aizen Es lo que me preocupa Oh, Gara Ok Sin palabras Mira el bailecito de Gara Que yo recuerde Gara no baila así Pero bueno Se pone a bailar en vez de pelear Ok, va El segundo round Freezer ¿Estás listo? ¿Estás listo para el segundo round? ¿No? Que bien Que bien Me da mucho gusto Estés bien preparado para lo que viene ¿Eso? ¡Eso! Ok Como que de repente no me quiere responder el El botón de sacar a Gara como apoyo Eso Ahora sí que respondió Ahora sí que me respondió Con que no se transforme en Golden Freezer Creo que todo estará bien Se pegó el mismo Sofengo Sofengo se vio el solo con su poder Eso sí me hizo mucha gracia Trató de darme a mí Y al final terminó dando ser solo ¡Vamos! Con el Kaioken Para que te dé más coraje todavía Freezer Con el Kaioken Eso ¡Uy! ¿Eso? Ya Moriste Freezer Sí Claro Con un Detroit Smasher Detroit Smasher Y a Gara ni siquiera lo ocupamos Lo que me hace preguntarme ¿Dónde está Aizen? Aizen no ha peleado Para nada No , Segunda ¿De acuerdo ? ¿De acuerdo? Do concentrate ¿Guys? Sí Cuenta ¿T Yo graduate ¿ Esperen Ac replication ¡Adiós, J-Force! Todos con las ropas desgarradas El Yusuke y Goku Y Gara y yo ni sudamos Gracias, gracias Gracias, gracias por las porras Oye, ya se dieron cuenta Ya por fin se empiezan a dar cuenta Quien es el chido Quien es el chido Quien les ha salvado sus traseritos Todo este tiempo, claro No soy nivel 20 Nada más porque si Ah, caray ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, Anur El chido Lo que va a pararse Ahora no hay tiempo Misa, que Es más fácil Los colores sindicales El chido es un matrimonio El libro de Onise El libro de Onise Es como se llama No puede ser Estamos en peligro, que vamos a hacer Logro desbloqueado, la mujer misteriosa ¿Y ahora qué? Ah, caray, esto está bien raro Esto está bien, bien raro ¿Lo estaba viendo en su libro o qué? Todos se han reunido Todos se han hecho Todos se han hecho Pero ¿Qué es lo que se llama? Está bien raro El libro de Onise El libro de Onise El libro de Onise El norte de Onise El hombre que se llama Eizen ¿Ezende? ¿Ezende? Eizen Eizen es como el mundo del mundo ¿Ezende? Eizen ¿Qué te lo que se llamaba? ¿Ezende? 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 ¿Qué es eso? La, la, la... En todo el mundo, dijo, señales de auxilio en todo el mundo Anda, pues sí que puedes verme Ryuk Nunca te fíes de las apariencias No te fíes de las apariencias No, no lo sabes Solo que le hubiera perdido ¿Pero por qué? ¿Que o sea, Angela? Si... Si... En el área base campi, obviamente, es una persona conocida. Entonces, yo, medium time. Te veré. Ok, está medio sospechosa esta situación. ¿Se fijan que Light en ningún momento nos ha acompañado a pelear ni nada? Él lo único que hace es estarse paseando por ahí, haciendo preguntas extrañas. No sé, no sé Para mí eso está un tanto sospechoso Pero bueno, no soy quien para estarme metiendo Donde no me llaman Señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y no se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like, su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Que están aquí abajo en la descripción Están todas mis redes sociales oficiales Y recuerden que también todos los días Estamos transmitiendo en Facebook A través de las 7pm Aquí abajo en la descripción tienen el enlace A mi página de Facebook Donde todos los días hacemos transmisiones en vivo Jugando cosas varias, ¿no? De todo, de todo jugamos un poco Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Muevele Gamakichi! ¡Muevele! ¡Llévame a la tienda! ¡Llévame a la tienda Gamakichi! Quiero ver para qué me alcanza Hola joven, hola joven Sasuke ¿Qué trae para mí?